Sí, necesito que me tengan el informe listo lo más pronto posible. Mi amor, mira este vestido, este vestido, me encanté. Yo creo que acá es el hogar. Ven. Sí, 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 por favor. Ay, cada vez estoy más cerca de mi gran día. Ay, Dios mío, ¿cuál será de todos? Sí, les estoy meto aquí en el informe del mes pasado para revisar la volatilidad de esas acciones, por favor. No, no, tranquilo, no te preocupes, que yo soluciono. Ay, es este, definitivamente es este, el vestido de mis sueños. Quita tus horribles manos de ese vestido, niñita. Gracias. ¿Por qué? Regálame, regálame un momento, yo te regreso la llamada. Qué pena, pero yo sí tengo con qué pagar. No me interesa. Y no me hagas perder mi tiempo. Así que... Disculpe, señorita, pero creo que mi prometida ya fue bastante clara. Ella quiere ese vestido, así que... Por favor, usted haga su trabajo. Prometida. Esto debe ser una broma. Pues sí, o porque otra razón estaríamos aquí. Nosotros nos casamos dentro de un mes. Pues muy seguramente trabajas en la calle, él debe ser un cliente tuyo y esto debe ser un fetiche de alguna... Jueguito de esos... Espere, señorita, yo no soy un... A ver, él es mi prometido y es el único hombre con el que yo estoy y con el que estaré para el resto de mi vida. Así que hágame el favor y a mí me respeta. Bueno, si usted lo dice. Bueno, pero me va a traer un vestido, ¿sí o no? Déjeme lo pienso. Sí, tengo uno perfecto. Ya se lo traigo. Ay, mi amor, qué mujer tan arrogante. Con esto ya se tienen que retirar de la tienda. Mire. Tengo este. Yo no creo que a Manuela le guste ese vestido. ¿Cómo se ve que no la conoce bien? El vestido es perfecto para ella. Es corto, vulgar, barato y sencillo. Y aprovechen, está en oferta. Solo cuesta 300 dólares. Aunque no creo que puedan pagarlo. ¿Tú quieres ese vestido? No, mi amor. Yo quiero este. ¿Ya escuchó? Queremos ese vestido. Seguro. Porque este ejemplar es de 5 mil dólares. Sí, señorita. Y nosotros tenemos esos 5 mil dólares. Señorita, soy vendedora, ¿verdad? Sí. ¿De una tienda para novias? Así es. Pues bueno. Aquí están los 5 mil dólares. Nos lo vamos a llevar porque mi novia quiere una boda de ensueño. Yo a ella la amo y le voy a dar todo lo que se merece. Y es más, conserve esos 5 mil dólares para usted. Yo le voy a pagar el vestido con la tarjeta. Y así, mire si se puede comprar algo decente. Ay, sí, porque lo que le falta a usted es decencia. Además, seguramente usted necesita ese dinero muchísimo más que nosotros dos. Así que, por favor, organícemelo, que me lo voy a probar. No creo que esté pues. Bueno, yo creo que ella lo va a probar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! Ay, parezco una princesa ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Dicen que es de mala suerte ver a la novia antes de la boda Pero estás tan preciosa Entonces, ¿pasamos a facturar? Sí, sí, pero antes tienes que pedirle disculpas a mi novia ¿Disculparme? Sí, la trataste muy mal Y sería una lástima que Angie, la dueña y gerente de esta tienda, que es amiga mía Se entere de cómo tratan a los clientes aquí Todo, creo menos yo que ustedes conozcan a la dueña de la tienda Buenos días Alejandro, ¿cómo estás? Manuela Bienvenidos a mi tienda, para mí es un honor que estén acá No, el honor es nuestro Yo quería comprarle el vestido a mi prometida aquí desde hace tiempo, solo que se me adelantó un poco ella Además, esta es la mejor tienda de la ciudad y este vestido está... Sí, bien, es mi vestido de ensueño Me da mucha alegría, de verdad, bienvenidos Bueno Estefanía, por favor, te retiras de mi tienda No, jefe, ¿por qué? Porque estás despedida No, jefe, usted no me puede dejar sin trabajo He estado revisando las cámaras toda la mañana y me he podido dar cuenta de lo mal que has tratado a mis clientes, así que quedas despedida Muchachos, de verdad, les ofrezco disculpas Aquí siempre nos hemos caracterizado por hacer los sueños de realidad de estas hermosas mujeres Así es Angie, la verdad es que esto es un sueño para mí Lastimosamente existen personas que creen que alguien simplemente por su vestuario no vale o no tiene valor y están tan equivocados Este es el mayor sueño de mi vida y que más que lo voy a cumplir al lado del hombre que amo Y bueno, esto también es gracias a ti por ser tan, tan perfeccionista con cada detalle De verdad es con mucho cariño Y hacen una hermosa pareja